No vuelvo a ser el mismo idiota Y el que admite la derrota Vuelvo a encontrar las excusas, mi cariño Para acercarme a tu boca Y pierdo la estabilidad Y contigo quiero estar Y nada importa en realidad Vuelvo a verte en la ciudad Y vivo solo en el recuerdo De esa noche que no dejamos pasar Tus locuras, mis secretos Y nada importa solo déjate llevar Vuelvo a verte en la ciudad Se afirmó pronto la historia En una tarde como pocas Ya comprendo que la vida es un camino Que no recorreré contigo Y pierdo la estabilidad Y contigo quiero estar Y nada importa en realidad Vuelvo a verte en la ciudad Y vivo solo en el recuerdo De esa noche que no dejamos pasar Tus locuras, mis secretos Y nada importa solo déjate llevar Vuelvo a verte en la ciudad Vuelvo a verte en la ciudad Y vivo solo en el recuerdo De esa noche que no dejamos pasar Tus locuras, mis secretos Y nada importa solo déjate llevar Y en el recuerdo Y en el sacrilegio Nos dará eternos Y en el recuerdo